¡Hola a todos! Hoy os voy a hablar de mi experiencia con el Dyson Airwrap. Esto es un moldeador para el pelo y sé que de cara a estas fechas tanto del Black Friday como navideñas pues es uno de los regalos que seguramente más demandado sea. Estamos hablando de un moldeador que no es precisamente barato porque es carísimo. Así que antes de lanzaros a la piscina yo os recomiendo que sigáis viendo. Yo me compré este moldeador de pelo después de cortarme el pelo. Sabéis que antes llevaba melena y pues desde hace unos meses me corté el pelo a esta altura. Con este corte yo la verdad que me gusta mucho llevar las ondas así hechas en el pelo más que llevarlo alisado. Lo que pasa que claro, yo lo que no me gustaba mucho era que necesitaba utilizar el secador y luego el rizador o plancha. Entonces estaba utilizando dos cosas, estaba dándole calor a tope al pelo y lo que no quería es maltratarlo más de la cuenta. Esa es una de las cosas que hizo que yo me comprase el Dyson Airwrap. Y además lo que buscaba también era acortar el tiempo en el que yo me hacía el pelo porque es que me echaba muchísimo tiempo. Porque entre que me lo secaba, me lo moldeaba y tal, pues tardaba bastante. Y con esto la verdad que el tiempo sí que es verdad que se acorta. ¿Qué es lo que hace realmente que esto sea tan carísimo? Pues es que Dyson tiene una tecnología ultrasonica. Y sí que es verdad porque parece que esto tú cuando lo arrancas parece aquí una nave espacial. Eso sí, no tiene un sonido muy muy estruendoso. Yo pensé que iba a ser peor. El Dyson Airwrap lo podéis encontrar en diferentes colores. Este es el rosa níquel. También tenéis otro que es nuevo que es azul, prusia y cobre. Y el otro color que existe es el morado negro. Yo me compré este porque es el más básico y pues si alguna vez me falta algún cabezal o lo que sea, pues dije bueno, pues me lo compro en Dyson que seguramente hay repuestos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en la web de Dyson tenéis todos los repuestos y recambios en todos los colores. Eso quiero que lo tengáis en cuenta por si os apetece un color específico y dices Uff, pero es que si luego pierdo un barril o lo que sea, no lo encuentro. Pues en la web de Dyson los tenéis. Después de meditarlo mucho, pues dije vale, me lo voy a comprar porque creo que para mi pelo, pues ahora mismo creo que es una herramienta que le va a venir fenomenal. Me lo pensé muchísimo, pero muchísimo, 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 porque esto de aquí cuesta 499 euros. Yo me lo compré con descuento, pero sé que ahora de cara al Black Friday seguramente lo encontréis con un descuento mayor. Entonces por eso estoy haciendo este vídeo. Por si os interesa que miréis bien, porque seguramente que haya descuentos bastante suculentos. Voy a explicaros un poco el funcionamiento de esto de aquí y voy a empezar con el cuerpo del Airwrap. El cuerpo es esto de aquí, es un cilindro que tiene aquí debajo el filtro. Y luego tenemos esto que es, vamos, la chicha del Airwrap. Tenemos aquí este botón que tiene tres niveles. Esto lo que nos indica es la velocidad a la que queremos que salga el aire. Yo lo tengo en la velocidad máxima, arriba del todo. Y luego este de aquí sería la temperatura. Tenemos tres temperaturas diferentes. Abajo sería frío, medio y alto. Yo siempre lo tengo en el alto. Y luego aquí tenemos el botón de encendido. Este botón tiene dos posiciones. Si lo subimos hacia arriba, se enciende y esto empieza a sacar el aire. Pero la cosa que tiene el Dyson es que para fijar tanto los rizos como el pelo, pues lo que tienes que hacer es darle como un chute de aire frío para fijarlo. Entonces, para dar ese chute de aire frío, subimos el botón hacia arriba. Lo que no me gusta del Airwrap es que este botón no se sostiene, lo tienes que sostener con los dedos. Y los primeros días sí que es verdad que me costaba un poquito, pero luego con la práctica no tienes ningún problema. Si giramos el Dyson Airwrap, como veis aquí tiene una pletina, donde si la bajamos, como que desbloqueamos el mecanismo que tiene aquí para meter los cabezales. Si veis el plano movido es que me he levantado para enseñaros el estuche donde viene el Dyson Airwrap, que la verdad que es gigante, o sea, esto es enorme. Una vez que lo abrimos, aquí vendría lo que es el cuerpo del Airwrap y luego están los cabezales. Voy a ir sacando cabezal a cabezal y os lo voy a explicar para que sepáis la diferencia entre unos y otros. Lo que la marca nos recomienda es que el pelo primero nos lo sequemos como a un 80%, que pasemos de un pelo mojado a húmedo y que luego ya utilicemos el resto de cabezales para moldearlo. Este cabezal es el más simple de todos, es el que utilizaremos para pasar del cabello mojado a húmedo, es para secarlo más bien, no hace nada más. Entonces lo que hacemos es, acordaros, bajar la pletina de aquí detrás y lo ponemos. He de deciros que la verdad que con este cabezal el pelo se seca súper rápido, o sea, yo tardo muy poquito de llegar al pelo mojado a húmedo y si os apetece secaros el pelo con este cabezal lo podéis hacer perfectamente. Si tenéis maña con los peines redondos, los cepillos redondos, pues os lo podéis secar la verdad que muy bien. Tiene bastante potencia, eso fue algo que a mí me llamó bastante la atención. Yo pensé que bueno, no creo yo que esto vaya a hacer mucho o que va a tardar más tiempo y para nada, o sea, eso es algo que me sorprendió bastante. Luego tenemos estos dos cabezales que son dos peines, uno viene con bolitas y el otro sin bolitas. Voy a empezar con este que es el peine que no tiene bolitas y la marca nos dice que con este peine vamos a conseguir menos encrespamiento y menos electricidad estática. Si tenéis el pelo muy poroso yo me decantaría más por este cabezal, yo es el que siempre utilizo y este lo utilizo siempre tanto si me hago las ondas como por ejemplo algún día así suelto que me quiera alisar el pelo, pues es el que utilizo porque la verdad que me deja el pelo súper pulido y sin nada de frizz. Luego tenemos el cepillo de bolitas que la marca nos dice que tiene las cerdas más blandas y que si tenéis el cuero cabelludo sensible utilicéis este. Yo he probado los dos, es más, os pondré un vídeo en pantalla para que veáis que un día dije bueno, pues voy a utilizar en la mitad de la cabeza uno y en la otra mitad el otro. Si os soy sincera yo no noto absolutamente nada de diferencia entre un lado y otro. Sí que es verdad que al tacto estas son más blanditas entonces si tenéis el cuero cabelludo sensible pues utilizaría este, pero ya os digo yo el que siempre suelo utilizar es el que no lleva bolitas. Luego tenemos este cabezal que es un cepillo redondo y este a diferencia de los anteriores lo podemos utilizar para añadir volumen. Yo he visto gente utilizar este cabezal para hacer ondas en el pelo, yo hasta ese nivel todavía no llego, pero la verdad que si tenéis el pelo largo y os queréis hacer ondas con este cepillo es que quedan preciosas. Si queréis añadir volumen en la raíz también, es un cepillo que os ponéis en la raíz, le dais hacia arriba y os da volumen. Como veis tiene esto de aquí que también lo vamos a ver ahora en los barriles y es que esta parte cuando nos estamos moldeando el pelo y queremos cambiar el cabezal o queremos coger el Dyson Airwrap por arriba, pues podemos cogerlo perfectamente por aquí porque en esta parte no va a quemar. Luego estarían los moldeadores, barriles, la gente lo llama un poco a gusto de cada uno y vienen dos tamaños, uno es de 30 milímetros y el otro es de 40 milímetros. Yo el que suelo utilizar siempre es el más pequeñito porque claro como tengo el pelo corto, pues si no con este no me quedaría mucha onda, entonces me voy a por el de 30 milímetros. No sé si habéis visto que los moldeadores tienen flechas y esto es porque de los moldeadores vamos a tener dos, uno indica la dirección de la onda y el otro indica la dirección contraria. Así como los tengo ahora, veis que las flechas se van hacia afuera y es que si queremos que nuestras ondas vayan en esa dirección, pues en este lado utilizaremos este barril y en el otro utilizaremos el otro. Sí que es verdad que al principio es un poco rollo estar constantemente cambiando el barril cuando quieres moverte de una zona a otra, pero una vez que le coges el tranquillo la verdad que a mí pues ya no me molesta. Lo que sí que quiero que sepáis es que todos los cabezales que os acabo de enseñar y los barriles también los tenéis en la web de Dyson Sueltos y es que Dyson ha sacado también los barriles de 40 y de 30 milímetros para cabello largo. Es decir, son un poquito más largos. Y también existe uno más pequeño que este, que este es el de 30 milímetros, que es el que utilizo yo. Hay uno que es de 20 milímetros, que aún todavía hace los rizos más pequeñitos. Como mejor vais a ver cómo me hago las ondas es con una demostración, así que ahora a continuación os voy a enseñar cómo me he hecho yo por la mañana estas ondas. Si veis un cambio en la iluminación es que estoy con luz natural. Voy a empezar secándome el pelo y voy a utilizar este cabezal. Para introducirlo bajo esta pestañita de aquí y ya se quedaría fijo. Lo enciendo y lo que quiero conseguir es que el pelo pase de mojado a húmedo. Dos minutos y medio después, este es el resultado. Ahora voy a cambiar el cabezal y voy a utilizar este. Con esto lo que quiero conseguir es que la raíz del pelo me quede lo más lisa posible. Ya sabéis que yo tengo el pelo rizado. Y también de esta manera evitar al máximo el frizz. Como veis la raíz no se ve rizada, que es lo que me pasa a mí, que se me riza muy rápidamente en la raíz. Y además no tiene frizz. Esto mismo lo podéis hacer con este cabezal, con el redondo. Lo que pasa que con este cabezal lo que vamos a obtener es mucho más volumen en la raíz. Ahora me voy a hacer las ondas y yo como tengo el pelo corto voy a utilizar los barriles de 30 milímetros. Es muy importante que os fijéis en las flechitas de los barriles para buscar la dirección de la onda. Como veis aquí iría hacia adentro y yo las ondas las quiero hacia afuera. Entonces utilizaría este barril en la parte derecha y este barril en la parte izquierda. Esta parte de atrás, que es la que más cortita tengo, lo que hago simplemente es poner el barril detrás del pelo y que el propio aire lo coja y lo rice. Luego os enseñaré en la parte de arriba como podemos hacer otro rizo diferente que es más marcado. Lo que vamos a hacer es encender el iWrap y vamos a mantener durante unos 10 segundos calor en esa onda. Y para fijar la onda lo que vamos a hacer es subir este botón de aquí y mantener. El problema está en que no se mantiene solo, o sea hay que mantenerlo con el dedo. Pero es muy importante que le demos ese aire frío para fijar la onda. Y como veis aún teniendo el pelo tan cortito detrás, mirad que onda tan bonita se queda. Para esta parte del pelo lo que tengo que hacer es cambiar el barril porque si no la onda no me quedaría para afuera. Pongo siempre el barril por detrás para que vaya cogiendo el solo el pelo. Lo que sí hago cada vez que termino una capa es aplicar un poco de laca para fijar los rizos, un poquito nada más. Y ahora me voy con la siguiente capa. Y para este último mechón os voy a enseñar cómo se hace de la otra manera que os decía antes porque había dos maneras, la que he estado haciendo hasta ahora. Y una onda que es como mucho más onda al agua. Como veis este sí que es el barril que he estado utilizando para que las ondas fuesen hacia atrás. Entonces ahora lo que tengo que hacer es hacerlo a la inversa, lo tengo que cambiar. Si yo ahora me hago la onda de esta manera me quedaría hacia adentro, pero en vez de poner el airwrap de esta manera lo voy a poner hacia abajo. Lo que hago es enganchar yo el pelo en el barril y ahora sí que lo enciendo y hago lo mismo. Después de 10 segundos le doy el aire frío. Y como veis la onda cambia por completo de dirección. Así que podéis hacer las ondas de una manera u otra o ir combinándolas. Yo la verdad que las voy combinando. Me gusta primero hacerme las ondas de aquí para atrás, hacia atrás. Y luego sí que es verdad que las que son aquí en el marco de la cara me gusta hacerlas de esta manera. Pues el pelo ya estaría todo completo hecho y lo que me gusta hacer ahora es pasar los dedos y deshacer las ondas. La verdad que el resultado que se queda es muy bonito, son unas ondas con volumen y es que el pelo se queda 100% seco. Pues así es como me hago yo las ondas con el Dyson Airwrap. La verdad que está genial que te puedas hacer dos tipos de onda. Y es que yo lo que la verdad que más me gusta de este moldeador, aparte de que en una herramienta tengo dos, secador y moldeador, pues es que tardo muy poco tiempo. O sea, en el vídeo sí que es verdad que hoy por la mañana como lo he estado grabando y tal y como me paraba a explicar, sí que he tardado un poco más. Pero cuando me lo hago yo tranquilamente pues tardo como entre unos 10-15 minutos y es que eso es una maravilla. O sea, si no tenéis tiempo, o sea, secarte el pelo y además hacerte las ondas en tan poco tiempo, o sea, es que es maravilloso. Y una cosa que sí que os quiero decir es el tema de la duración de las ondas. A mí las ondas me duran dos días, o sea, si yo me las hago por la mañana hoy, me voy a dormir, yo me ato el pelo aquí abajo, luego el día siguiente yo las ondas las sigo teniendo. Y eso que ya habéis visto que yo utilizo laca, pero si a la mañana siguiente veo que tengo algún pelo más liso que ha perdido como un poquito la forma, sí que vuelvo a mojar un poco el pelo y me hago ese rizo. Pero la verdad que a mí sí que me gusta porque los rizos me duran de un día para otro. Eso sí, buscad una buena laca porque si no, pues obviamente esto nos va a durar. La laca que he utilizado en el vídeo de hoy os la voy a dejar linkeada en la cajita de descripción porque de todas las que he probado para mí es la mejor porque aguanta muy bien los rizos y es una de las pocas que al peinarla pues se va casi por completo el residuo que dejan las lacas. Así que por eso me gusta tantísimo. Ventajas que yo veo que tiene el Dyson Airwrap, me seco el pelo en menos tiempo, no hace mucho ruido, yo pensé que iba a hacer bastante más ruido y no. Y es que el calor que yo le aplico a mi pelo, o sea, no lo maltrato tanto como antes con el secador y el rizador o la plancha. Desventajas total y absolutamente el precio, o sea, el precio es una barbaridad. Entonces, mi recomendación es que por 499 euros no os lo compréis porque es extremadamente caro. Si encontráis el Dyson Airwrap con un buen descuento y pues estáis buscando lo mismo que yo buscaba, pues yo sí que os animo a que os hagáis con él porque la verdad que yo estoy muy contenta, o sea, desde el primer día que lo utilicé me encantó como me dejó el pelo. Pero sí que es verdad que yo buscaría en todas las webs donde se vende el Dyson Airwrap, sobre todo en el Black Friday y donde mejor se os quede precio, ahí me lo compraría. No obstante, os voy a dejar en la cajita de descripción y también os voy a dejar un comentario anclado donde os pondré todos los enlaces del Dyson Airwrap y también los descuentos que tiene aplicados porque de esta manera creo que es más fácil que veáis dónde está con mejor descuento y yo es que sin descuento no me lo compraría. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que sobre todo os haya servido de ayuda. Si habéis probado el Dyson Airwrap, como siempre me encantaría escuchar vuestra opinión en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!